Buenos días bebés, ¿cómo están? Espero que estén súper 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 bien Mi nombre es Keis Guzmán y bienvenidos a un nuevo video Bueno, el día de hoy les vengo a hacer otro vlog Claro que sí, porque estamos aquí en una villa con algunos tiktokers Entonces, ay Dios mío mi cara, bueno, con algunos tiktokers Entonces quería como que ustedes vieran lo que hacemos cuando estamos juntos Cuando grabamos, cuando esto, cuando otro Así que les estaré grabando un poquito de todo lo que hicimos hoy Este es el segundo día, porque se me olvidó de acabar ayer viernes Pero ya hoy es sábado, así que ya no importa Entonces así les voy a mostrar todo lo que hacemos y ya ustedes saben, así que vamos Bueno, aquí estamos con algunos de los bebés Ahí está Óscar Sin Poloche, porque él cree que es una figura ¿Cómo se llama esto? Misificulturita No, sí Bueno, eso mismo, pero bueno, ahí está Aquí está la luna Reina Ya tenía el aire, pero bueno, aquí está Ahí está la Dami Y nada, les mostraré mostrando a los demás Y entramos a otro lugar Digan hola a mi vlog Dios mío, vean, 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 wow Monito, ven acá para que vean tu espinilla Ahí va a jugar, vean, 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 es una rata mayor, vean, ángel Suéltame tu voz, mi amor Eh, dale Damián Ay, pero qué pajo, les quiero confesar algo Qué alegría cuando me dieron Llegó No se entendió ¡No se entendió! ¡Llegué el millón! ¡Mi marita llegó al millón! ¡Claro que sí, Dios mío! ¡Ketty! ¡Hágalo de nuevo! ¡Hágalo de nuevo! ¡Cántalo, cántalo! ¡Qué alegría cuando me dieron! ¡Ketty! ¡Ketty llegó al millón! ¡Juega! ¡Qué sí! ¡Qué sí que fue ella! ¡Qué sí que fue ella! ¡Y ya está! Estamos aquí hablando El hijo dijo que no iba a ser repósito porque levantamos temprano y todavía no llego el dinero Porque hoy estamos y nos estamos levantando temprano como quiera Entonces no es justo Porque los sábados se descanse Te levantas de todas las 8 de la mañana O sea que se levanta más tarde En verdad Estaba enferma Estaba enferma ¿Y ahora no? No, ya yo me sane ¿Por qué tú estabas en español? Muchos meses hablamos ¡Tenés que relajo ustedes! Oye, ustedes no le pueden creer a esta gente porque esta gente son una mentirosa ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nadie molesta! Me ha exprimado esta Y con hablar de mi blog porque yo ya estoy nos haño que decir Buenas tardes Hoy vamos a jugar muchas cosas ¡Ay! Muchas cosas Muchas cosas Muchas cambian Como por ejemplo El que le dé más galletas a los medios gana ¡Ay! ¡Me gusta ese juego! ¡Venga acá, Jeremy! ¡Venga acá, Jeremy! ¡Christin y Alvin! ¡Venga el día ahí! Porque estaban esperando para empezar a... Ese es nuestro jefe ¡Qué video! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¿Quién me llama? ¡Se me viene yo de silla! ¡No! 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 ¿Por qué tengo el video que me está abrazando? ¡No! 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 Yo de por sí no me gusta estar de que se la mienten ¡Ya lo traen! ¡Ay, pero tú con Melissa vive en esa boca! ¡Pero mi amor, calla esa boca! ¡Por qué yo estaba hablando! ¡Es que yo lo sé! ¡Ella no me la mueve! ¡Tú ves! ¡Ella, ella! ¡Pero a Melissa sí! ¡Porque ella va! ¡Ella va y me abraza! 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 ¡Ya se fue aquí! ¡Ella va y me abraza! ¡Ya se fue aquí! ¡Ella va y me suelta el tango! ¡Tú influencer favorita! ¿Cuándo tú has subido? ¡Tú lo pusiste el mismo! El miércoles por ahí ¡Tenemos polémica en Rueves! ¡Ella! Así que nada, hablamos de ella de dos minutos ¡A la morita! Los amo mucho y les mostraremos más a ella ¡Ella, que problema! 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 Están grabando ¡Ahí está Frincy! ¡Ay, no se ve porque está oscuro! ¡Está oscuro! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Arvin! ¡Eh! ¡Ay, desde allí están los chicos que van a grabar YouTube! ¡Qué realidad! ¡Ay, ahí está Arvin que también está haciendo un vlog! ¡Casi no se ve! ¡Ahí está donde vemos! ¡Sí! 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 Ok, como ya saben... ¡Hánh走! ¡Como ya saben! ¡Estamos en la terrena! ¿Cierto? Es que como fue, la primera vez me dice en la terrena Tenía una hora peinándose Three, two, uno... ¡Cristian dijo! ¡Oye! ¡Prité! ¡Cristian dijo! ¡¿ mos deciando! Va a comenzar aquí Miren voy a grabar historias Va a comenzar aquí Usted le da y arranca Y cuando usted termine Ustedes lo van a ver con esa hora Cuando salga, cuando usted llegue ahí le da Ahí hay que separar el tiempo Porque lo hago en menos tiempo Va a haber obstáculos Venga, comienzan a llenar Corren, para acá Vamos a hacer un juego Pero quitaron la visión Vamos a jugar ahora ¿Y qué fue bro? Es que tú le has dicho ¿Qué fue bro? Y un igua Todo por necesidad ¿Qué es lo que se está agarrando ahí? El ombligo, dike, dike, dike Ya han rompido algo Ya rompieron algo Abajo de la toalla Ay Dios mío No, pero ahorita Después por aquí Quisiera querer secar No sé que se corta Vamos de la toalla Ya hay algo Si el cuarto bien Tiene que decir ahorita lo que hay ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Usted cómo no lo cruza por ahí? Mi amor Dale de la muestra Le voy a explicar un poco Para que entiendan Vamos a hacer unos juegos Para TTF Entonces estamos acá Hola Estamos acá Todos nos están explicando Así que ¿Oyeron? Sí Atienda por favor Pero rápido Pura piedra por pie Yo perdí Yo perdí No, no, no No, no No, no No, no 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 Ok No No Vamos a partir la cabeza Ok No Ok Ok No Ok No solamente saltes a los Vamos a ver otra dificultad Que vamos a ver ahorita Ay Dios mío Vamos a jugar ¿Qué te llaman? No No Claro Después Rápido Tú vas a venir Y vas a sacar con estos Uno de los tres huevos Que hay dentro de la piscina Comina Ok Ya yo vi uno La toalla Eso se saca fácil Todo suave Para que no lo partan bajo el agua Lo echa ¿Verdad? Saca la baixa y lo pone ahí ¿Dónde están los otros? Si los rompe piedra Si los rompe piedra Claro Ay Dios ¿Qué es lo que hay adentro? Tres huevos Traten de los romperos ¿Y entre tres? No los rompa que están las piscinas ¿Qué fue lo que te encontraste? Debajo de lado Debajo de lado Debajo de lado Bien ¿Dónde uno va a sacar? No los rompe No los rompe Son tocados Debajo de lado ¡Ey! ¡Ey! ¡Se calla mal! ¡Ey! 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 ¿Qué es mi mamá? ¿Con la tu declaración de ese extraño? ¿Porque se está mojando por aquí? ¿Cómo te sentiste con ese extraño? ¿No? Yo quiero ver tus graves que tenemos un botiquín Tenemos un botiquín de primeros auxilios por si Reina se mata ¡Ay Dios mío! Tienes que ser un varón el primero, ¿no tú? Tres hembra ¡Ey! 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 ay dios mío ¡Uy! ¡Pues este cae! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Cristian? ¡Ay, Rafa! ¡Dale, buscan esto! ¡Oye! 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 Si pierde te mando. Tienes que darme la mitad de esas cinco mil. Te estoy apoyando. Un mil nada más yo te llevo. Un mil nada más yo te llevo. Un mil. Ya. Eso es, papá. Demelo yo. Al nombre de este callón. Al nombre de este callón. ¡Zai! ¡Zai! ¡René! 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 ¡Tres! En tres. ¡Dos. ¡Uno! ¡Ya! y que fue se dio duro se dio duro se dio duro se dio bien lleva dos ya está mareado lo rompió mi amor no te mueves la cabeza esta ay 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 esteven va a perder claro que si tu que se te olvida que me gana 10 mil es verdad por eso me vas a tener que dar 2 mil pesos no hay nada no ay ojalá y si que cicote vamos esteven no hay nada muy bien vamos vamos ay 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 omaga más rápido, más rápido, más rápido más rápido Steve, mira lo que tiene atrás ya perdió él no está viendo por los lentes por los lentes no me la quiero traer la pared pero no perdiste la fe traer con la pared con la pared ay ay el diablo el diablo el diablo no le digan no le digan no le digan el hombre se lo dijo el hombre se lo dijo quien me lo dijo perdió perdió jajajaja como fuertes ya lo lleva más rápido Dios mío Elisa te delízate un poquito la música ya le pide me lo tapaste voy a ti Gaby 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 dale 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 mire usted sabe que usted y yo somos el final En 3, 2, 1, go Y ponde va Ya perdió Es una piedra, no Es que con piedra no es difícil No, no, no Ya hayan despedido Termino, termino, termino No, 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 no Esto que le va a hacer la gente ¿Ahora qué? ¿Qué? ¡Me pasa! ¡Action! ¡Ven, Marita! ¡Sí! ¡Vámonos para allá! ¡Dale! 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 ¡Se cayó! ¡Aaah! 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 ¡27! ¡28! ¡29! ¡30! ¡Dale, Cristi! ¡Saca, saca, saca! ¡Dale! ¡Saca, saca, saca! ¡Dale! ¡No se acércate! ¡De no! ¡ILEGAL! ¡Dale! 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 ¡DELEGAL! ¡Lisex! ¡FAI whatsoever! ¡Dale! ¡Qué olabilir! ¡Dale, Dora! ¿Quién? ¡Yo! ¡Dos y tres! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira con la lipo, ¿qué? ¡Poli! ¡Dale, mamita! ¡No va con la cabaña ahorita! ¡Mira, mira! ¡Dale! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, se dio duro! ¡Ay, se dio duro, Longa! ¡Ahora estamos jugando otro juego! ¡Claro que sí! ¡Ahora estamos jugando otro juego! ¡Que es Canta o Agua! ¡Y va Ángel Taka Taka! ¡Claro que sí! ¡No nos lo podíamos hacer al juego! ¡No nos lo podías hacer al juego! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No nos lo podías hacer al juego! ¡Otra vez! ¡Pero, cabrera! ¡No nos ha pedido! ¡Eres! ¡Pero, cabrera! voy a poner un amoyay y estamos aquí, las chicas están grabando, yo estoy sentada y se ve un pie ahí se ve el pie tuyo ahí, ay adivina dónde estoy pero nada el siempre anda como en la nube, pero ay mi arete verdad, bueno les cuento la historia de mi arete estamos jugando un juego juguístico y estábamos yendo a la piscina, lo que está, es que yo me tiré a la piscina y adivinen qué, se me fue el arete rogar porque mañana cuando llegue a Santo Domingo consiga un arete y ponérmelo de una vez ahí, si no se me ha cerrado mi cara está llena de espinillas también, no sé qué es lo que me está dando alergia, pero vamos a ver, recomiéndome algo para esto porque no estoy y nada, así que hablamos ahorita ay dios mío y niña, estamos aquí de nuevo este es mi mejor peinado de hoy vamos a hacer una nueva foto que es vestidos de blanco, según yo estoy vestida de blanca porque la matan en el polo mami, me hacía hablar en tu vlog hola, hay como 10 vlogs, so vayan a ver el mío, vayan a ver el que ay ven el maquillaje, mi amor porque después de la foto vamos para la piscina o no claro, de aquí para abajo no mi amor, de cabeza y sentía porque si yo amo este melena todo el mundo se va a amar pero Oscar dos mil años más tarde estoy volviendo a olvidarme del vlog, pero volví aquí con mi amiga amiga, 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 amiga Hoy es domingo, ayer se me olvidó seguir grabando, pero no importa, así que estamos acá. Y pues nada, hablamos ahorita, les enseño un poquito más tarde. Vean a mi niña qué hermosa está, hasta ronca estoy, Dios mío. Pero y yo, te gané. Y al otro. El perfecto. Oigan, en verdad me siento muy cansada, pero nada, ¿qué? Eh, eh, ahí, que yo voy, para allá, eh, que voy. Aquí vamos a encontrar a Nicole. Ven, déjenme meterme por este joyito aquí. Hola, ¿qué? Hola, mami. Hola, mi amor. Saluda a mi blog. Mire, me acá, compare con pollo. Ahí está la que venía. Sí, ahí está la que venía a buscar él. Yo fue que lo dejé secando aquí. Ay, entonces, nada, hablamos ahorita, cuando llegamos a casa, estoy muy cansada. Ya nos vamos para la casa, estamos cansados y hartos. No estamos hartos. Aquí no es de comida, es de estar aquí. Así, ay, qué frente, ha sido barba. Así que nada, voy a despedir Voy a despedir el vlog. El vlog en la casa. Ahí te van a poner una canción de así de un vlog. ¿De qué? ¿De qué? De wikali. Voy a despedir el vlog, el vlog, que me gusta decirle vlog. El vlog en la casa. Veis, ya llegamos a casa. Ya voy a terminar el vlog porque estoy cansada y voy a dormir y no creo a que vaya a grabar más. Así que nada, los amo. Espero que les haya gustado mucho este vlog. Denle like si les gustó. Comenten de que quieren más videos. Suscríbanse a mi canal. Los amo muchísimo. Y bye.